Música Estamos en el primer domingo de cuaresma, es la primera semana de cuaresma, acaba de iniciar apenas el pasado miércoles de ceniza y como cada año lo decimos, la cuaresma es un tiempo de conversión. Sí, pero ¿de conversión a qué? La cuaresma también, la búsqueda de Dios, el momento de la soledad, bajar la actividad, buscar el desierto, la soledad y el diálogo con el eterno, con el absoluto. Eso es cuaresma y más. Y por eso hoy en Ver y Creer tenemos preparado para usted un programa para conocer el sentido de la cuaresma y profundizar en él y saber qué es la conversión y qué es lo que la cuaresma puede provocar en nosotros para que en nuestro corazón salga algo que entregarle al prójimo en la limosna, algo que entregarle a Dios en la oración y algo que entregarnos a nosotros mismos también en el ayuno. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle como cada semana. Hablemos pues de la cuaresma. Y para ello recibo con afecto al Padre Jonás Jaime Pedraza, él es el vicerector de formación del Seminario Diosesano de Toluca. Bienvenido, Padre Jonás Jaime. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y con el gusto de siempre de estar aquí. Invitado siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Una gran generosidad de tu parte porque si usted lo piensa bien, tener al vicerector de formación de los Seminaristas de la Diosesis de Toluca en un programa de televisión para hablarnos a nosotros de la cuaresma, priceless, o sea, no tiene precio. Bueno, ¿qué es la conversión? Justamente es el tema central de la cuaresma. Y la conversión es una intervención de Dios en la vida de quien lo busca. No basta buscar a Dios, hace falta sentir su gracia y ver las cosas desde Él, sentir a Dios desde Él y amar a los demás desde Él. Entonces, la conversión es todo un progreso, un proceso, es un itinerario, tiene una meta, pero tiene un camino y tiene un arranque. Entonces, justamente este tiempo de cuaresma nos brinda la oportunidad de profundizar en el itinerario de retorno hacia Dios. Y es el caso de mantenernos en la fidelidad, en el amor a Dios y de purificarnos de muchas otras tantas cosas. ¿Y de dónde procede? ¿De un deseo interno de mí? ¿Hoy voy a cambiar? ¿O procede de Dios que algo pone en mí? No basta porque tantas, tantas veces hacemos propósitos y no los cumplimos. Tantas veces prometemos y no llevamos a cabo lo que queremos hacer porque nos rebasa. La realidad del pecado nos rebasa. La realidad entonces de nuestra fragilidad no la podemos atender por nuestras propias fuerzas. Evidentemente es algo que el Señor mismo coloca en nosotros. ¿En todos, Padre? ¿En todos? En todos, en todos. Justamente. Los profetas dirán, Señor, conviérteme y me convertiré. Sí te deseo, sí busco, sí quiero dialogar, sí quiero vivir más intensamente mi fe, mi espiritualidad, mi vida. O sea, descubrí el sentido de mi vida. Eso está inscrito en el corazón humano, pero resulta que nos topamos con muchas realidades que nos bloquean, que nos impiden, que son auténticos obstáculos en el proceso de una auténtica conversión. Entonces, primero que nada, la humildad. Por eso el miércoles de ceniza es miércoles de humildad. Señor, no puedo. Lo he intentado tantas veces y no puedo. He caído en lo mismo y siempre en lo mismo o quizá peor. Entonces, hay una realidad que nos supera y esto apela a Él porque en su misericordia conoce nuestra fragilidad, conoce nuestro corazón, conoce que nuestra personalidad está llena de manías, de vicios, de pecados y ocultos, incluso ocultos. De hecho, también un salmo lo dirá bellamente. Señor, absuélveme de lo que se me oculta, de lo que se me oculta. Es decir, de cosas que ni siquiera yo sé por qué las hago y las hago. Algunas arrastrándolas desde la infancia. O sea, hay reacciones por situaciones de rechazo, de abandono, como autoridad impositiva y de pronto la persona crece, ya no es un niño, ya es un adulto y trae toda esta carga que tal vez él ni siquiera lo sabe. ¿A eso se refiere? ¿Ocultas? Sí, justamente aquí está un poco del misterio del pecado original. Ah. De situaciones que nos anteceden, pero muy clavadas en el corazón, en la mente, o en psicológicamente hablando, en el subconsciente o en el inconsciente. Sin embargo, heridas reales que nos llevan a tomar comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y es aquí donde el tiempo de cuaresma, que es un tiempo magnífico, de gracia, de oportunidad, donde el Señor nos vuelve a enamorar de Él, cosa que no podemos hacer por nosotros mismos, porque solo podemos intentar corresponder a ese amor. ¿Y qué es la cuaresma? ¿En qué consiste este tiempo de la liturgia? Miren. La cuaresma es el tiempo litúrgico de la conversión que nos prepara para la gran fiesta de Pascua. Su duración es de 40 días, comienza el miércoles de ceniza y concluye antes de la misa de la cena del Señor, el jueves santo. De manera especial, en este tiempo es posible hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de vida como verdaderos creyentes de Dios. Jesucristo invita a experimentar un cambio en nuestras vidas, a llevar un camino correcto, a escuchar su palabra, a orar y a compartir con el prójimo. La iglesia invita a realizar una serie de actitudes cristianas que ayuden a asemejarnos un poco a Él. La cuaresma es también un tiempo de perdón y de reconciliación, pues como humanos que somos, pecamos, odiamos, guardamos rencor, odio, envidia y celos, sentimientos que nos alejan de nuestros hermanos. Por eso durante estos 40 días se nos invita a reflexionar y a experimentar una conversión espiritual. La práctica de la cuaresma data del siglo IV, cuando se constituyó un tiempo de penitencia y de renovación para la iglesia con la práctica del ayuno y la abstinencia. Su duración está basada en el retiro que tuvo Jesús durante 40 días en el desierto y el retiro de Moisés de 40 días. En los seis domingos correspondientes a este tiempo, las liturgias se centran en los temas de la conversión, pecado, penitencia y perdón. El color litúrgico correspondiente a la cuaresma es el morado, que indica discreción, penitencia y dolor. El concilio Vaticano II indica que el tiempo de cuaresma es un momento fuerte de la práctica penitencial de la iglesia y que por lo tanto es un tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, liturgias penitenciales, privaciones voluntarias como el ayuno y las obras caritativas. Todo eso y más durante 40 días, bueno, unos 35. ¿Cuántas cosas oíamos, no? Sentimientos de rencores, de envidia, de celos. ¿Andamos todos con esa carga? ¿Y en la cuaresma podemos aliviarla? Sí, totalmente. Yo creo que dejar que Dios actúe en tu vida no anula para nada lo que tú vas a colaborar. Es una sinergia. La santidad es una sinergia. Dios que toma la iniciativa y tú que respondes. Desde luego, las fallas, las debilidades, como te decía, ¿no? Las manías, las envidias, los celos, son asuntos que se nos van haciendo modo de vida. Por ello, la conversión es un cambio de vida total, no solamente en algunos aspectos, ¿no? Toca el núcleo de nuestra persona y se va verificando, se va visibilizando en tu lenguaje, en tus pensamientos, en el modo de tratar y en el modo de tratarte, en la manera de respetar, de promover la justicia, etc. Entonces, la conversión es interior, pero se deja ver. ¿Y cómo buscarla? ¿Cómo propiciarla? ¿Cuáres no es un tiempo especial? Pero esto puede ser en cualquier momento, ¿no? Evidentemente, ahí está el desierto. El desierto, que no es un lugar geográfico, es una actitud ante Dios y se llama silencio. Buscar el silencio, además de desintoxicar tantas cosas que hay en la mente, y las fantasías y los delirios y demás, es justamente una oportunidad para hacer caer los ídolos. En el silencio no se sostiene un ídolo, se deshace, se cae. Por ello, la actitud de silencio en la vida es el caminito donde se puede escuchar mejor la palabra de Dios, pero ojo, también estará la voz del tentador. Ah, en ese silencio. Sí. Claro, lo vemos en los 40 días del Señor en el desierto, como nos lo refiere el Evangelio, en tres tentaciones específicas. Específicas, justamente. Entonces, el desierto entiéndase como la experiencia de más alta densidad de amor de Dios, pero al mismo tiempo donde el tentador perturbará. Hoy, nuestra sociedad no valora el silencio porque da miedo. ¿Da miedo qué? ¿Encontrarse con uno mismo? Con uno mismo, pero también con Dios. Y encontrarse con uno mismo ya es quizá un fruto, porque si no puedo estar conmigo mismo ni siquiera una hora, ¿tú crees que puedo estar bien con los demás? ¿Crees que puedo estar bien con Dios? ¿Cierto? Es un ejercicio. No estamos acostumbrados. Estamos más bien acostumbrados a parlotear, a hablar siempre, a tener la razón, a buscar simplemente mis razones. Y entonces, el silencio es ceder el espacio a Dios. Ceder mi espacio a Dios y escuchar su palabra. Lo importante que es escuchar una palabra que sale de la boca de él. Y entonces, todo comienza a caminar hacia la liberación total de los ídolos, porque tenemos ídolos muy arraigados y que nos tienen sujetos y nos tienen oprimidos. Entonces, el propósito de la cuaresma, en primer lugar, es liberarnos de eso. Purificación es liberación. Es dejar el terreno fértil para que haga Dios lo que Él quiera. Dejar el terreno fértil para que haga Dios lo que Él quiera y que siembre lo que quiera. Así es. Hacemos una pausa, Padre. Es breve, volvemos rápido. Porque esto que está empezando también, esto debe subir de todo. Y vaya usted pensando ¿Qué necesita en esta cuaresma? ¿Qué es lo que esos ídolos que hay que tirar? ¿Ese silencio que hay que guardar? ¿Qué es lo que quiere que Dios le diga? O usted decirle a Dios o tal vez decirle al otro ¿Qué tal, por ejemplo, en esta cuaresma me haré el propósito de no buscar o no exigir ser amado, sino amar? Por ejemplo, una pausa, volvemos con más de la cuaresma. Felicidades, hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con T de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.